Función de agrupamiento min. La función de agrupamiento min es homónima a max, la diferencia que en vez del valor máximo va a dar el valor mínimo. Recibe un argumento, ese argumento puede ser texto, número o fecha. De la misma manera que en el video anterior, select min monto me va a dar el monto mínimo que es 120. Select min fecha me va a dar la primer fecha en que se facturó, 18 de octubre del 2011. Select min nombre me va a dar el nombre más bajo alfabéticamente, en este caso es Andrea.